Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Remusics Como bien podéis notar, voy mejorando poco a poco Estoy mejor, la verdad que estoy bastante, bastante mejor Comparando pues con estos días anteriores Sé que es cierto que se me ha juntado todo un poco No ahora, obviamente, sino estos últimos 5 días Porque aparte del problema en la encía que como ya sabéis Pues bueno, he tenido últimamente Se me ha juntado un virus en el estómago Bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro, se me ha juntado ahí un potaje Que la madre que me parió Que sinceramente un poco más y no sé La verdad que estaba tieso en la cama Pues prácticamente una semana, ¿no? Literalmente como un perro, todo Es increíble, ni comía, ni bebía Era una barbaridad, era una barbaridad Sinceramente, pero bueno, gente, lo importante Amigos, amigas, como bien estáis viendo en pantalla Hoy vamos a ver lo que puede ser R6, Remusics Por primera vez en realidad virtual Quiero que abajo en los comentarios me dejéis Pues si habíais visto esto antes Por lo que parece es un juego que ha salido hace poquito Que va a salir Y que sinceramente, pues eso Se parece bastante a R6 Tiene un parecido bastante, bastante interesante Atacantes, defensores Atacar una zona en concreto Etcétera, etcétera, ¿no? Así que la verdad que está interesante Vamos a verlo Vale, y bueno, si os mola Pues bueno, yo que sé A lo mejor podemos hacer más contenido sobre este juego Obviamente, no me voy a comprar la realidad virtual Está random para jugar este juego Pero sé que es cierto que se podría hacer contenido Pues viendo un poco más gameplay avanzado y más Sobre este juego Si os mola este vídeo Así que apoyarlo con un fuerte me gusta Con una buena suscripción Vamos a ver el trailer Que como bien podéis ver son 51 segundos Y ahora lo comentamos ¿No? Rainbow Six Sigue y llega a la realidad virtual Se llama Breachers Un FPS táctico 5 vs 5 Para Pico y Quest Dos creados por los desarrolladores de Hyperdash No tengo ni idea de lo que acabas de decir Parece bastante enfermo Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Vea, va Ojo Vea, estos son los defensores Colocando trampas y demás Vale, este es el menú de armas Ahora lo vemos Ahora lo vemos más Tranquilamente Mira cómo hace rappel, tú Qué locura Mira cómo son las barricadas, eh Ya ha visto Mira, mira Hostia Uh Se pueden volver invisibles Qué hojones Tienen como habilidades, ¿no? Qué guapo Tienen como habilidades de personajes Eh, de personales, ¿no? Tipo para cada operador Me gusta la verdad A ver Es un R6 Tipo por la temática Pero por lo demás No se parecen absolutamente nada Y más cuando hemos visto Que cada personaje Tiene una habilidad diferente Como poder Volverse invisible Etcétera, etcétera ¿No? Hay varias cosas curiosas Y a ver Yo tengo que comentaros De que soy bastante ignorante En este sentido Tipo Con esta comunidad Con este tipo de 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 juegos Con este tipo de plataforma La realidad virtual en general Es algo que yo he tocado muy poquito Que he visto muy poco Tampoco me interesa muchísimo Eh Pero sí que es cierto Que realmente No sé si Si hay una comunidad Detrás de esto ¿No? Si hay gente Que juega esto a diario Si hay gente Que le mola realmente esto Porque la verdad Que me interesa Me interesa saberlo Si alguno de vosotros lo sabe Abajo en los comentarios Me lo dejáis Porque es bastante Bastante curioso Saber Que hay como una comunidad Detrás de esto Que hay gente Que le molan Este tipo de juegos Y que lo juegan a diario ¿No? Y que les interesa Pues saber Las últimas novedades Eh Todo en general ¿No? Entonces bueno Quiero ver Joder Quiero ver algunas cosas Que me parecen muy interesantes La verdad Como por ejemplo El menú de armas Que eso me ha parecido Una absoluta locura Que bueno Está en prácticamente Todos los shooters Al final En la realidad virtual En todos los juegos Me refiero No en los shooters como tal Sino en la realidad virtual Pues obviamente Es el menú clásico ¿No? Como tal De comprar armas Etcétera Etcétera ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo Porque me interesa bastante Tío A ver Aquí vemos como los defensores Pues tienen obviamente utilidades Que esto supongo que serán minas A lo mejor O sensores ¿Quién sabe? Y luego esta Me parece increíble Lo guapa que está Es como que Tiene Coloca una trampa Que en este caso Tiene X distancia Un alcance Que en el momento que Entren En ese alcance Pues la verdad Que no sé lo que pasará Pero no sé Es curioso Es curioso La verdad Mira aquí vamos a ver Lo que es el menú De armas Vemos que tenemos Cuatro pistolas ¿Vale? Tenemos pues La típica pistola de siempre Tal Dos Y luego tenemos La típica de Serigel Y luego la típica pistola Automática ¿No? Luego tenemos que Si subfusiles ¿No? La MP5 de siempre Dos armas que no conozco y demás Y luego tenemos que Si en este caso Reflex de asalto Escopetas Y todo tipo de utilidad Me gusta la verdad Me gusta Me gusta Mira tenemos de utilidad Que si granadas Supongo que Si granadas de humo Tenemos más utilidad Por aquí Tenemos drones Está interesante Y también podemos personalizar Lo que es el arma Le podemos poner silenciador Le podemos poner mira Oye está guay Está guay la verdad Está guay Está guay La cosa es que La jugabilidad de esto Tiene que ser un poco rara ¿No? Tipo Tiene que ser un poco difícil Incluso ¿No? Este tipo de juegos Tienen que ser bastante Bastante difíciles La verdad Está guapo Como hacen rappel Vale Eso es como una mina Y aquí vemos Como los atacantes Pues tienen Esas habilidades Personales ¿No? Que están Que están muy guapos También Luego es como Como abren En este caso Las barricadas Pero sobre todo Lo interesante es esto ¿No? Se puede volver invisible El pavo Curioso la verdad Curioso Curioso Bueno está guapo ¿No? Está guapo Ojalá Si este vídeo Recibe mucho apoyo Amigos Pues obviamente Podemos ver un poco más Sobre este juego No sé si ha salido No sé si ha salido No sé si va a salir No sé absolutamente nada Pero sí que es cierto Que Sí que es cierto Que bueno En este caso Breachers Pues es un R6 Para Para realidad virtual ¿No? Así que bueno Ojalá Ojalá Seguir En este caso Viendo cositas Sobre este juego Porque es interesante Cuanto menos Y bueno Así obviamente Pues sea algo más Sobre este tipo de juegos Y sobre la realidad virtual Que es algo En lo cual estoy bastante Bastante alejado Por así decirlo Y sinceramente Me interesa y más Con este tipo de juegos Y más Si os interesan a vosotros Así que amigos Me repito Si dejáis un like Y una suscripción Para apoyar Este contenido Para apoyar este juego Pues obviamente Investigaré Cogeré información Para traerla Al canal Sobre este juego Y poder ver Más cositas sobre él Así que nada Un placer como siempre Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué piensáis? ¿Qué opináis? Si os mola lo que habéis visto Pero la verdad Que está interesante Está interesante Obviamente es un juego De realidad virtual ¿No? Es raro ¿No? Quieres o no Es bastante bastante Rarillo Pero está bien hecho Me gusta Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Tchau, tchau